¿Qué tal Warsis? Soy el armero de Java En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial para hacer accesorios para los eWalk para los eWalk de 10 centímetros Y bueno, les comento si no han visto los demás videos que he hecho revísenlos, a ver que tal les parece si les gusta y quieren ver más de lo mismo bueno, pues de lo mismo o diferente porque no siempre hago lo mismo igual se pueden inscribir al canal activar la campanita de notificaciones para que se enteren cuando subo más videos estoy subiendo videos regularmente y bueno, les adelanto que el grupo no solo es para hacer armas para las figuras sino también armas en tamaño real para los trajes de Star Wars para lo cual estoy formando un grupo y tengo una convocatoria abierta para todas las edades para hacer un fan club de Star Wars con muchas menos restricciones que los grupos internacionales si les interesa déjenmelo en los comentarios y en breve les avisaré sobre un Facebook para poder charlar, convivir, etc. como lo hacen los grupos grandes decir eventos, todo eso bueno, pasamos al motivo del video que son accesorios para las figuras en este caso vamos a hacer cuernos cuernos como los que usan en el episodio 6 para llamar a las tropas cuando pelean contra el imperio bueno, yo tengo estos dos hechos esto los hice con huesos de pollo aprovechando que los huesos de pollo son huecos bueno, pues hice estos dos los materiales que vamos a utilizar se los dejo en la explicación pero también se los explico va a hacer huesos de pollo si tienen si tienen huesitos de pollo digamos de las de las costillitas o de las alitas, etc. de ahí pueden tomar huesitos de pollo si no tienen hueso de pollo con un tubito de paleta con un tubito de paleta se puede hacer es un tubito de plástico de los que son flexibles de las palitas de caramelo con este, se va a necesitar hilo de colores yo en este caso tengo café beige se va a necesitar también un pedacito de lazo lazo del delgadito si no tienen lazo pueden utilizar hilaza funciona igual bueno, el primer paso es que al palito de paleta lo tienen que doblar un poco para que no se vea recto, recto lo tienen que doblar un poquito ya que lo hayan doblado con una navaja con mucho cuidado si son niños que no se vayan a cortar le van a hacer muescas pequeñas no para cortarlo solo muescas pequeñas aquí no se alcanza a apreciar pero le van a hacer muesquitas pequeñas solamente para rayar el tubo y que el hilo no se resbale una vez que le hayan hecho las muescas lo van a cortar con unas tijeritas digamos del tamaño que lo quieren hacer yo lo voy a hacer más o menos de este tamaño que han de ser como 2 centímetros lo cortan y les queda esto una vez que hicieron esto el siguiente paso es con la hilaza o el lazo lo que tengan van a cortar un tramito digamos de unos 15 centímetros más o menos lo cortan igual y le van a hacer un nudo por un lado van a unir las dos puntas y le van a hacer un nudo y lo aprietan bien ya quedó el nudo hecho ahora lo que van a hacer es empalmar este con el hilo con el tubito la hilaza debe de quedar a todo lo largo del tubito y este lo van a unir con con su hilo ya sé que quieren usar digamos de este color que parece cuero por eso le dije estos dos que parecen más el color del cuero o pueden usar de otros colores si quieren si quieren que se vean más adornados como por ejemplo yo a este le puse tinto y beige a este otro le puse azul y beige ahí está y lo que deben de hacer es amarrarlo entonces bueno pasemos a amarrar y ya les sigo explicando lo demás les muestro aquí ya va la mitad del trabajo hecho decidí ponerle el nudo del lado del cuerno para que el resto del lacito se vea así libre y ahora lo que sigue es ponerle el otro hilo que es del otro color con el que le pusieron primero debe de tapar lo más que se pueda el tubito para que no se vea lo blanco del palito de la paleta que se vea lo más cubierto que se pueda con el segundo color si quieren adornarlo pueden ponerle plumitas al igual que hicimos en el video de las armas de las armas de igu pueden ponerle plumas digamos de algún pajarito chiquito que puedan tener o que se encuentren plumitas en la calle como codorniz bueno esas no te las encuentras en la calle pero este canarios por ejemplo incluso de palomos también se puede digamos que esta es su plumota de palomo y solo les sirve esta patacita de atrás pues le arrancan todas estas plumitas y ya les queda esto y esto se lo pueden amarrar yo voy bueno yo voy a utilizar esta café tengo esta negra también para adornarlo y darle un poco más de realismo tengo esta otra que también es gris esta era así una pluma más grande y le hice lo que les lo que les comento que pueden hacer si solo tienen plumas grandes pues le arrancan las plumitas del que estén más pegadas a la puntita simplemente se las arrancan y les va a quedar algo así este ya se lo pegan y le recortan el pedacito del palito que les haya que les quede de sobra ahí está bueno esto es lo que voy a hacer y ahora vamos a adornarlo y a ponerle la otra parte del hilo pues bien ya está la pieza terminada aquí está yo le puse una pluma en el tubito decidí ponerle plumas en la digamos en la banda sujetadora en la correa bueno ahora lo que van a hacer es aventar al mono se la avientan a su a su ebook yo se la voy a poner a lo grey para que vean como le queda si les pasa lo mismo que a mi que me quedó grande simplemente pueden hacerle un nudito aquí al al asito o como lo hicieron acá en la otra punta cortarlo y igualmente hacerle un nudito y ya les queda digamos que le vamos a hacer un nudito simplemente para hacerlo más rápido un nudito rápido para que quede ahí está y ya les queda y ya se lo pueden poner al personaje ahí está ebook ahí está milo grey con su con su cuerno para llamar a sus tropas no así está sencillo fácil de hacer rápido muy barato porque eso de que los accesorios de los ebooks sean escasos y caros pues no hay veces que no hay lana para comprar accesorios caros mientras se junta o se cae el original más barato pues ahí está es una opción sencilla y fácil de hacer que se pudieron haber gastado aquí unos 5 pesos lo que les haya costado la paleta nada más y ya está eso es todo lo que se necesita hacer si no tienen ni laza también se puede hacer con estambre les funciona igual el objetivo es no gastar mucho bueno aquí ya está ya está el cuerno de mi ebook si les gustó el video tengo más si quieren revisar más más incluso estaré subiendo más voy a subir varios también voy a hacer otro video para hacer sables de luz para los jedi y los id de 10 centímetros y para hacer una lanza de beskar para los mandalorianos igual de 10 centímetros y también arma para hacer los bastones que usan los los guardias del emperador bueno eso es todo si les gustó el video revísenlos como les comenté antes si se quieren suscribir al canal se los agradeceré compartan el video a sus amigos coleccionistas y bueno pues nada muchas gracias nos vemos nos vemos